Gestionar las expectativas del paciente en medicina estética es una parte fundamental ya que hay muchos pacientes que vienen con una idea ya preconcebida o una imagen ya pensada y debemos siempre adaptarnos a la anatomía del paciente para conseguir su objetivo dentro de las posibilidades que tenemos. De Galderma destacaría un enfoque muy novedoso que llamamos ART que incluye un análisis y una evaluación del paciente en la consulta. También es muy importante conocer su anatomía ya que eso va a decidir cuál va a ser también el resultado. Otra parte fundamental es el rango de productos contiene una gran versatilidad en cuanto a sus productos y eso nos permite individualizar mucho con cada paciente y por último el tratamiento en sí. Todo eso va a generar un resultado final muy adaptado al paciente e individualizado que creo que es una de las claves del éxito del resultado con el paciente. Es fundamental usar en la piel y en el rostro productos premium. Es muy importante que tanto el paciente como el profesional se sientan seguros antes durante y después del tratamiento. Todo eso lo respalda el aval científico y la evidencia clínica de los productos de Galderma y por último la versatilidad en sus productos. Eso permite que el acabado sea muy natural, se adapte mucho al objetivo del paciente y a la zona del rostro que queramos trabajar. Los últimos avances científicos en tratamientos de medicina estética incluyen el concepto de tratamiento holístico individualizado. Eso quiere decir que trabajamos con diferentes productos para conseguir el mejor resultado y mejorar la calidad de la piel.